Más despidos y más inestabilidad en el mundo laboral. Y nos podemos preguntar por qué, si parece que todo va bien, si parece que la gente tiene dinero. Miren este titular. El 17,5% de los españoles cobra un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional. Casi un quinto de los españoles trabajadores no llegan al salario mínimo interprofesional, ya que poseen contratos menores desde 40 horas semanales. Además, más de la mitad de los trabajadores españoles no superan los 2.000 euros mensuales de salario. Es decir, que aquí no todo es lo que parece que nos cuentan. Bueno, estos son los resultados de lo que algunos decíamos cuando se hizo el maquillaje de la reforma laboral que había hecho el gobierno de Rajoy. Es decir, ¿usted se acuerda que teníamos este programa en otra cadena? Incluso traje usted a doctos miembros del sindicato y yo les contesté diciéndole que esto que usted ha sacado es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver. Las regulaciones están porque se entiende que entre el que contrata y el contratado siempre la parte débil es el contratado. Y por lo tanto se ponen una serie de leyes que marcan un límite de regulación en lo que se tiene que entender el contrato laboral entre el empresario o el que contrata y el contratado. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que antes lo que existía era una temporalidad porque habían contratos temporales. Bueno, ahora no hay temporalidad, claro, entendida porque no existen contratos temporales. Es decir, claro, como se han eliminado los contratos temporales excepto para determinados sectores en momentos punta, por lo que se hace es el contrato fijo discontinuo. Que ese contrato ya existía hace muchísimos años, pero se utilizaba muy poco. Y ahora es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque el contrato fijo discontinuo permite que durante tres meses el trabajador esté en periodo de prueba, se pueda despedirse sin indemnización. Y dos, si la causa que pone por baja laboral no es por un despido de causa improcedente, sino que es que el empresario de turno o la empresa de turno pone que es por descenso de productividad, el trabajador se va a su casa pero no cuenta en las cifras del paro. Esto es legal, pero no es ético porque el trabajador está en paro. Y entonces las cifras del paro, pues dice, ha bajado. No, ha bajado no. Es que hay un montón de gente que está en su casa pero que no puede acceder al SEPE, es decir, a las listas del paro, porque como ha estado en los tres primeros meses de prueba y la ley permite que si la causa del despido o no pasar esa prueba sea baja productividad de la empresa, pues esa persona queda ahí en stand-by porque se entiende que cuando la empresa recupere la productividad anterior, ese trabajador volverá a ser llamado a la empresa, cosa que en el 90% o por no decir en el 99% de los casos no sucede. Bueno, pues esto es una de las causas de esta reforma maquillaje que le sigue dando a los empresarios la manga ancha para hacer lo que quieran en el mercado laboral, pero que al gobierno, en este caso, el que hay ahora, le sirve para sacar pecho con las cifras laborales. Y luego está lo que usted ha dicho, que yo llevo diciendo del primer día. A ver, el salario mínimo interprofesional lo cobran trabajadores que estén fuera de convenio, es decir, a la empresa que vaya no exista un convenio de empresa y, por lo tanto, van al salario mínimo interprofesional. Pero para cobrar el salario mínimo interprofesional hay que trabajar las 40 horas semanales. Como la mayoría de contratos no se hacen por 40 horas semanales, aunque luego se trabajen, pues se pasa a cobrar en función de las horas que tienes contratadas en el contrato. Y, por lo tanto, ya no llegan a los 1.180 euros que se cobraría mensualmente. Esta es la realidad. Y como luego la mayoría de empresas, aunque tengan convenio de empresa, se tira por lo bajo, porque desde la crisis del 2008, sacando grandes empresas, y aquí estoy hablando ya de grandes empresas, como podría ser la SEAT en Cataluña o etcétera, etcétera, las nóminas se recortaron, pues la gran mayoría de trabajadores estamos por debajo de los 2.000 euros o incluso por debajo de los 1.800 euros mensuales. Esta es la realidad. Y hoy en día, pues sobre todo la gente joven, que es la que accede por primera vez al mercado laboral, pues lo tiene claro de que no tiene perspectivas de futuro la gran mayoría de ellos. Claro, por ejemplo, en las islas, en Mallorca, en Ibiza, en Menorca, es evidente. Ahora, por ejemplo, ha empezado la temporada ya y contratan a mucha gente, pero esta gente a final de temporada no puede continuar, que es esto de los fijos discontinuos, ¿no? Bueno, porque se contrata por temporada. A ver, en este caso sí que cabe la temporalidad. Se puede hacer contrato temporal, porque en el tema de la restauración y hostelería sí que se permitía el contrato temporal por el hecho de cuando hubieran puntas de trabajo contratar a trabajadores solamente para esas puntas. Pero la realidad es, ¿por qué no...? A ver, aquí es la trampa de quien tendría que estar controlando. Es decir, si una empresa de golpe despide a 4 o 5 trabajadores a los 3 meses de prueba y la causa que pone es baja productividad, pero la Seguridad Social detecta que al día siguiente ha contratado otros 5 trabajadores, oiga, usted está haciendo un fraude, porque usted está contratando trabajadores porque necesita trabajadores. Entonces, ¿por qué no continúa con esos trabajadores que tenía? Yo se lo explico. Porque, claro, a la que han pasado los 3 meses de prueba, esos trabajadores que eran fijos en la empresa. Y el momento en que los quiera despedir, tiene que poner una causa justificada de despido y ahí ya sí que tiene que pagar la indemnización. Y, por cierto, ¿sabes por qué se despide tanto? Porque aquí en España es baratísimo despedir. Porque se despide mucho. Claro, y es barato despedir. Porque como no se pagan los salarios de tramitación, al empresario le sale muy barato. ¿Qué son los salarios de tramitación? Pues en el periodo, porque si a mí me despide la empresa y yo pongo una demanda en el juzgado de lo social porque no estoy de acuerdo con el despido, hay un juicio o bien una conciliación. Pero mientras se realiza, es decir, si salgo yo beneficiado como trabajador, es decir, los meses que hay entre que la empresa me ha entregado el despido y la resolución de bien la conciliación o bien la sentencia judicial, esos meses antiguamente los tenía que pagar la empresa. Como ahora no se pagan, pues se pagan los 33 días por año trabajado en el caso de que sea fijo. En el caso de que sea discontinuo de este tema, pues a los tres meses para casa. Se acabó la película. Si uno no tiene una seguridad laboral, también su vida está en un desequilibrio. Es decir, claro, si tú consigues después a lo mejor de un tiempo, un trabajo, y estás pendiente, me echarán, no me echarán, pero eso con la reforma laboral no es tan fácil, me imagino. Vamos a ver, es que he empezado por decirle y reitero una vez más que yo no soy un experto en el tema. Pero, vamos a ver, yo pienso que todo esto tiene mucho que ver con la artificiosidad con la que se ha tratado todo el tema de las relaciones laborales. Al final, el mundo de la empresa necesita el mundo del trabajo. Es decir, no existe empresa si no existen trabajadores. En consecuencia, al empresario, sea un bueno o un mal empresario, le interesa tener a gente trabajando. Y si le interesa tener a gente trabajando, lo que tiene que hacer es cumplir con sus obligaciones. Lo que pasa es que se han juxtapuesto un montón de cortapisas y de formularios y de porcentajes de atribución a la seguridad social que todo esto complica mucho la cosa. Yo no estoy hablando de un despido libre al 100%, pero sí de la flexibilización del mercado laboral. Quiero decir, que se contrate a la gente el tiempo que considere el empresario necesario contratarla. Pero si la despide, que haga frente al pago correspondiente de la indemnización que corresponde a esa persona, a ese trabajador. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Que le pague su salario y que si lo despide, tenga que hacer frente al pago correspondiente. Y nada más. Y a partir de ahí, con esa flexibilización, yo creo que se pondría punto final a un montón de conflictos y de problemas que se suscitan de manera recurrente. Simplemente decir que cuando, en mi opinión, desregularizar o liberar un poquito el tema de la contratación, lo que hace es, por un lado es verdad que parece que sea más complicado, porque parece ser que se le está dando poder al empresario, pero también es verdad que se le está dando poder al empleado, porque si él es más fácil que le despidan, también es más fácil que le contraten en otra empresa. En consecuencia, el empresario pierde poder en ese sentido y lo cuida. Un momentito. Es mi opinión. Y aparte quiero añadir otra cosa. También pienso que habría que eliminar las subvenciones que reciben muchos empresarios y quizás si no tuvieran esas subvenciones, pues los empresarios que no hacen bien las cosas acabarían desapareciendo. Pero si desaparecen los empresarios, desaparecen también... Los malos empresarios. Los malos empresarios que tienen trabajadores que podrían estar utilizando su talento en otras empresas que sí que los quieren y lo están buscando y a lo mejor no los consiguen. Y bueno, pues básicamente decir que justamente en los entornos donde no hay competencia, donde no existe el mercado libre, como pasa en el sector de los empresarios, y el sector privado justamente es el único sitio donde los salarios suben y suben y suben y suben. Y estamos hablando de los políticos, por ejemplo. Miriam, que también quería... Sí, yo sigo pensando que tantos condicionantes lo que hacen es enturbiar la relación del empleado con el empleador. Porque al fin y al cabo, ¿cómo que va a hacer una empresa sin empleados? Es que es absurdo. Se necesitan mutuamente. Y además, la viabilidad de la empresa pasa por la viabilidad de unos buenos empleados. Es que no hay más. Es decir, es que se tienen que retroalimentar. Y esa relación de dependencia por ambos lados tendría que estar mucho más fluida y que estuviese marcado también por una buena voluntad y por una confianza. Yo creo que tantos condicionamientos de verdad lo que están haciendo es generar una desconfianza entre el que emplea y el empleado, que eso al final es que rompe cualquier posibilidad de una cooperación de forma natural. Incluso con el tema del acoso, el tema de las mujeres. Yo conozco empresarios que les da literalmente miedo contratar a mujeres. Y en un momento donde estamos peleando para que las mujeres se reconozcan que se igualen los salarios laborales, estamos generando una cantidad de miedo que digo yo, y soy mujer, entiendo muchas veces que hayan hombres que les dé cierto reparo porque tienen miedo, tienen miedo. Entonces lo que estamos generando es miedo y el miedo es desconfianza. Y en una sociedad donde nos estamos moviendo por desconfianza y por el miedo va a ser muy complicado mejorar la situación. Déjenme que le haga una pregunta a José Miguel que él está más informado que yo de esto y seguramente tendrá una opinión formada al respecto. Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde el despido libre constituye pues el argumento digamos tradicional desde hace años y años. Sin embargo, es en el país donde los sindicatos tienen un poder más notable. O sea, la fuerza que ejercen los sindicatos en la vida laboral es enorme. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo se combina eso, José Miguel? Bueno, en determinados sectores. En el transporte, por ejemplo. Sí, pero claro, en el... En las industrias cárnicas, en el automóvil. Sí, pero muchas cosas, muchas veces de eso los sindicatos a veces históricamente han estado asociados a la mafia y cosas... Bueno, pero eso ya... Ya, no, hombre, a ver, hay empresas y sectores donde el sindicato tiene bastante poder y entonces consigue mejoras laborales o síntomas laborales. Porque es verdad que son sindicatos que nacieron en el siglo XIX, que tienen mucho peso, pero precisamente en las empresas que hoy o que van a ser punteras ya en el presente o en el futuro, como son las tecnológicas, etcétera, etcétera, el sindicato prácticamente allí no existe. Y ahora sí que es verdad que hay un proceso de bastantes huelgas que no aparecen en los medios de comunicación aquí porque no interesan en Estados Unidos, en sectores como las telecomunicaciones o informática o todo este tema de las redes sociales donde está habiendo despiros a punta pala. Es decir, que por lo tanto... A ver, hay sectores que sí, que siguen siendo fuertes, como tú dices, el transporte, las cárnicas, pero también cada vez son más. Y también son sindicatos que tienen también mucho peso político en el sentido que tú sabes cuándo van las elecciones americanas. El tema de que primero hay que hacer las primarias para elegir a candidatos. Por lo tanto, candidatos que juegan con los sindicatos para conseguir los votos para poder ser elegidos en las primarias de sus respectivos partidos o bien el demócrata o el republicano. Y por lo tanto, luego ahí hay otro juego que es distinto. Digamos, en Estados Unidos es complicado digamos que compararlo con lo que pasa en Europa. Pero a ver, vamos a ver. Pero allí la contratación es libre y el despido también. Sí, claro, sí. Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En estos momentos, a una gran mayoría de trabajadores que están despidiendo, pues es inconveniente porque prácticamente no existe indemnización o es muy baja la indemnización. Pero a ver, que digas que a la gente si no va a trabajar, tiene 20.000 puestos de trabajo detrás, eso me parece que debe ser en tu sueño de partido libertario. ¿Quién lo dice eso? Javier, Javier. Aquí el que aspira es el que aspira a ser el Miley español. Entonces, claro, porque yo no sé en qué mundo debes vivir tú. Porque, hombre, en el mundo que vivo yo... Javier, perdona, es que me están enfocando y parece que te están refiriendo a mí. Yo no he dicho nada de eso. Para que vean que no me estoy refiriendo a Rical, que me estoy refiriendo a Javier. Hombre, es que yo en el mundo en que vivo yo, el problema está que la gente no encuentra trabajo. Entonces, claro, aquello de decir que las empresas se están pegando por encombre. Habrá determinado tipo de trabajador muy concreto y muy determinado que sí, que habrá empresas que se pegarán por él o por ella. Pero la gran mayoría de la clase trabajadora, y aquí, si estamos hablando, es para la generalidad, no para casos concretos o particulares, hombre, tienen bastante problema para encontrar trabajo. Y si tú encuentras encima que España, ya que estamos hablando de España, el modelo productivo de España es la restauración, el turismo, la hostelería y no sé qué más, hombre, no creo que ahí haya bofetadas de las empresas para acoger a determinados trabajadores. Es más, al contrario, porque se tira hacia la baja, ¿no? Y por lo tanto, la mayoría de contratos son contratos o fijos discontinuos o estos contratos temporales ahora que llega la temporada alta de turismo y cuando termina se van al paro. Es decir, hombre, las leyes laborales se hacen para que el trabajador tenga un mínimo de garantías, ¿eh? Un mínimo de garantías, tanto en el tipo, en el contrato como en su puesto de trabajo, ¿eh? Es decir, porque ya no es solamente el contrato, es que tú también tienes que tener unas garantías en tu puesto de trabajo, ¿no? de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Es decir, por eso se hacen y eso ha costado muchos años de muchas luchas de la clase trabajadora y gente que se ha dejado la vida por eso. Es decir, que no estamos aquí hablando de que esto se lo ha inventado el gobierno de turno porque le ha parecido bien. No, no, eso se ha tenido que ganar, ganar en luchas y repito, y gente que se ha dejado la vida en esas luchas para conseguir lo que se ha conseguido y hoy y hoy y con un gobierno que se llama de izquierda se están perdiendo, se están perdiendo porque lo que están haciendo es lo que escribía o lo que describía Engels a principios del siglo XIX cuando escribía la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Y lo que se está haciendo es un empobrecimiento general de la población, de la clase trabajadora, de llevar a la gente a la necesidad porque cuando se está en la necesidad se pierde la dignidad porque como tienes necesidad de comer, tienes necesidad de vivir y de sobrevivir, tienes que aceptar determinadas condiciones laborales por muy indignas que estas sean y es a lo que nos están llevando y entonces venir a hablar de que la relación entre el empresario y el trabajador, hombre, en una empresa pequeña o en un bar pequeño pues imagino que el empresario pues tiene una relación de amistad puede ser con el empresario pero la gran mayoría de empresas, el empresario los trabajadores somos un número, un número que aparece ahí cuando ponen el número de trabajadores que tienen y lo que nos tienen que pagar y el día que no les interesa porque no salen los números nos vamos a la calle, ¿entiendes? Entonces, ¿qué venimos hablando aquí de la relación paterno-filial entre el empresario y el trabajador y no sé qué, no sé cuánto? Pero la mayoría de los empresarios el trabajador lo tienen ahí y por cierto, mira, sin trabajadores no hay empresa, sin trabajadores no hay empresa, pero sin empresarios sí que hay empresa. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. 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 Porque si las empresas son estatales y las empresas son estatales no, no, no. Pero el empresario es el trabajador, perdonas. Por lo tanto, los cuentos vuestros de que sin empresario no hay empresa, mentira. No hay empresa sin trabajadores. Bueno, ¿puedo hablar? Porque si no hubiera... No, no. Es que te contesto tus rollos de mi ley. Pero si no soy tú. Porque si tú... No, no. Tus rollos de mi ley. Porque si no hubiera... Si los trabajadores no fuéramos a trabajar a ninguna empresa, me vas a decir cómo funciona la empresa. Si me dejas, te lo digo. Pero la empresa... Si me dejas, te lo digo. Y en la guerra civil, durante la guerra civil, las empresas se las colectivizaron los sindicatos y las empresas trabajaron. Y no solamente trabajaron, sino que daban más beneficios que con el empresario. A ver si nos vamos a enterar. Javier, por favor, contéstale. Bueno, él ha dicho que sí que hay empresa, porque yo le he dicho que no, él ha dicho que sí porque dice que ha contado que pueden ser empresas del Estado. Vale, ya sabemos que sabemos los que hemos montado empresas, no los que lo hemos visto en películas en blanco y negro, sino los que realmente las hemos montado, sabemos que montar una empresa de cada 10 proyectos, 9 salen mal. Excepto en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público no paga absolutamente nada de su bolsillo, lo paga con el dinero de los demás. Entonces, las empresas públicas todas funcionan mal en general porque van con dinero público, no van con el dinero de cada uno de su bolsillo. Y la prueba, te puedo dar mil pruebas. Una de esas pruebas que te puedo dar ahora mismo es que, por ejemplo, cuando alguien no encuentra trabajo, ¿vale? No puede recurrir a una empresa pública para encontrar trabajo, se tiene que ir a empresas tipo Infojobs o LinkedIn porque la pública funciona como el culo, directamente. Y esto es una prueba más de que las cosas públicas al final no funcionan. Otra cosa, en su mundo en blanco y negro de grandes multinacionales donde hay 200.000 trabajadores, sus teorías a lo mejor ahí se aplican, pero en la vida real, por ejemplo, en España, donde la gran mayoría de empresas son empresas pequeñitas, familiares, una peluquería, un bar, la señora Miriam lo ha dicho, su empresa, las mías, pues sí, realmente tenemos la fortuna de conocer a nuestros trabajadores porque son compañeros, nuestro día a día y tenemos la fortuna de conocerlos. Y en general, las leyes estas que perjudican, estas leyes, estas leyes que defienden tanto al trabajador de, no sé, de empresas tipo BlackRock, yo no conozco a nadie que haya trabajado en BlackRock, es una superempresa que controla el mundo, pero yo no conozco a nadie que trabaje en Balrock, yo conozco a gente que trabaja en un mercado, en una carnicería, pues eso, entonces para esta gente al final, yo lo que digo, mi teoría es, precisamente defendiendo al trabajador, es que cuando hay grandes leyes que dificultan el despido, al final, lo que está haciendo es dificultar la contratación, porque yo al final, ¿cuánta gente he despedido? Muy poca, ¿por qué? Porque es lo que estoy diciendo, son pequeñas empresas con pequeños trabajadores, al final a mí, lo que ha hecho ha sido que me lo piense mucho más antes de contratar a alguien y hacer yo el trabajo por el miedo que si me sale mal voy a tener problemas, más que a lo mejor despedir a una persona. Claro, estamos entrando en un territorio un poco complejo, es decir, la empresa pública, la empresa privada, decía José Miguel que sin trabajadores no hay empresa, pero que hay empresa sin empresario, no, siempre hay un empresario, José Miguel, el empresario lo que pasa es que cuando la empresa no es privada somos todos, una empresa pública tiene como empresarios a todos los ciudadanos que a través del erario público hacen la aportación correspondiente para que esa empresa funcione. Y en España hemos tenido un sector público numerosísimo, no nos olvidemos de lo que albergaba el Instituto Nacional de Industria, el INI famoso, teníamos en el sector de la siderurgia, en el sector de la alimentación, en el sector de la automoción, en todos los sectores la presencia pública era muy notable. Eso precisamente con la llegada del gobierno socialista al poder, el gobierno de Felipe González, se intentó cambiar de forma radical. Recuerdo perfectamente que en aquellos días adquirió un protagonismo notable el ministro de Industria, el señor Luis Carlos Croasier, que procedió a la privatización prácticamente de todas las empresas, desde las aeronáuticas, Iberia, Líneas Aéreas de España, era una empresa pública y los astilleros de aquí, los astilleros de allá y la siderurgia, en fin, el sector público tuvo que ser desmantelado. ¿Por qué? Pues porque no era productivo, porque se estaban haciendo cosas que no tenían salida. Entonces, cuando el Estado es el propietario y lo que quiere es el mantenimiento de esos puestos de trabajo a toda costa, a cualquier precio, lo que hace es entrar en una espiral perversa, auténticamente perversa, porque, claro, para poder mantener esos puestos de trabajo, aunque la empresa no sea viable, no hay más remedio que ir poniendo encima de la mesa todo el dinero que resulte necesario y conveniente. Así es que no nos equivoquemos cuando nos referimos a las empresas públicas. Luego ha surgido también aquí el tema de las cooperativas. En el País Vasco ese fenómeno cooperativista se dio en los años 80, 90, incluso antes, incluso durante el franquismo en alguna medida y no ha fructificado de forma, digamos, notable más que en casos muy contados. Así es que tampoco esa es una fórmula. La fórmula de capital más trabajo en todo el mundo civilizado es la que viene funcionando. En la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Sin duda de ningún género. Dos años de reforma laboral. Menos temporalidad pero más despido e inestabilidad. Las extinciones se disparan en el periodo de prueba y en la primera fase del contrato y España sigue líder de paro en la Unión Europea pese al récord de empleo. Claro, esto es una noticia que leo pero a veces da la sensación de que esto no es así. Esa es la sensación que parece. Bueno, yo no soy un experto en este tema pero me guío por lo que voy sabiendo a través de los medios de comunicación y me informo en la medida que me resulta posible y eso me lleva a la conclusión de que aquí hay mucho fraude. Mucho fraude desde el punto de vista del concepto quiero decir. Primero, desde que se inventaron los puestos de trabajo fijos discontinuos uno no sabe nunca si aumenta el número de empleados si disminuye si aumenta el paro o si deja de hacerlo. No se sabe muy bien porque a partir del momento en el que uno es objeto de una contratación inmediatamente pasa a engrosar las filas de los activos y cuando se da de baja ese contrato sigue en la fila de los activos como si en realidad esa persona no estuviera precisamente instalada en el paro puro y duro. Primer tema. Segundo tema. Los contratos en prácticas bueno pues ahora tienen la obligación de ser dados de alta en la seguridad social y por lo tanto el empleador tiene que hacer frente al pago correspondiente y el empleado también en la medida que le corresponda pero son seis meses y entonces al cabo de esos seis meses resulta que muchos aprovechan la oportunidad para finiquitar esa relación. ¿Qué pasa? Que de forma concatenada van incorporando contratos en prácticas o fórmulas contractuales que se han dado en llamar imaginativas para que después en la estadística esto parezca reflejado de forma que todo el mundo entienda que ha subido el nivel de empleo y realmente por lo que se ve esto no es exactamente así. Termino diciendo lo que he empezado diciendo al principio yo no soy un experto en la materia pero los datos a los que he tenido acceso me dan esa sensación. Bueno de acuerdo muchas cosas que ha dicho aquí mi compañero que él siempre es muy sensato a la hora de opinar pero realmente aquí lo que nos encontramos es que obviamente menos temporalidad hay porque si los contratos son indefinidos de entrada ya nos estamos cargando el tema de los contratos temporales así que como un juego de parablas es evidente que hay menos temporalidad pero claro en el momento en que el periodo de prueba son tres meses lo que ocurre es que evidentemente pues antes de que se extinga este periodo de prueba pues los los contratantes se plantean si quieren continuar o no con esa persona empleada y eso viene a ser como las cláusulas prematrimoniales que ponen si antes de los 10 años haces esto o si antes de los 15 pues claro aquí como hay una pauta de los tres yo no sé hasta qué punto beneficia al trabajador pues todo este tipo de cláusulas porque al final y ya sé que bueno que me vais a decir lo contrario los que seáis aquí en la mesa yo creo absolutamente en que la relación del trabajador y del contratante tiene que ser buena buena fiable de confianza y contra más premisas ponen y más problemas ponen a que esa relación fluya de una forma natural lo que estamos haciendo es cargarnos esa esa cooperación natural que las personas tenemos en tendencia yo hablo porque yo tuve mi propio negocio pequeño negocio evidentemente y nunca jamás tuve problemas con mis empleados para mí eran prácticamente como amigos eran amigos de hecho y esa relación estaba basada en la confianza yo creo que el poner tantos problemas en las relaciones contractuales tantas incriminaciones tantas obligaciones tantas premisas lo que hace realmente es castigar la relación humana de confianza que tiene que existir sí o sí entre empleado y empleador eso es lo que pienso ¿y qué nos dice Javier sobre este tema? a ver yo creo que bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miriam con lo que ha dicho Ricardo está claro pero yo añadiría que quizás lo que estamos viendo actualmente sería pues que tenemos una economía que está no es sana una economía insana y en consecuencia ahora mismo hay un desequilibrio de poder entre empleado y empleador ahora mismo al haber poco empleo el empleador tiene más poder quizás del que debiera la persona no quiere perder el trabajo porque hay menos trabajo que tener y en consecuencia hay un desequilibrio de poder yo creo que este desequilibrio se tendría que solucionar como decía Miriam aportando libertad a esta relación desregulando y haciendo que la economía sea un poquito más sana como ocurre en otros países donde son los empleadores los que se preocupan de que no se vayan sus empleados porque hay más empresas en las cuales pueden estar y entonces se encargan ellos de cuidarlos bien tratarlos bien y de que no se vayan y de que no se vayan nunca se vayan